hola qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy en vez de una receta os traigo algo diferente algo que os quería enseñar desde hace algún tiempo el verano pasado fui unos días de vacaciones a inglaterra con mi marido para asistir a una boda en la que por cierto me pusieron un menú vegano y además aproveché esos días para investigar en los supermercados y así averiguar qué productos veganos tenían en comparación con donde yo vivo la cantidad y variedad de comida vegana es mucho más amplia que la que yo puedo encontrar en un supermercado similar en este vídeo os muestro una pequeña selección de los productos veganos que vi en uno de los supermercados a ver qué os parece a vosotros y dejadme los comentarios que hay en vuestra ciudad en cuanto a comida vegana mucha o poca pues venga nos vamos a inglaterra no la sección quesos me sorprendió mucho mirad queso rallado parmigiano cuña de queso parmesano para rallar, mozzarella rallada para pizzas, lonchas tipo cheddar, lonchas para sándwich, queso azul, cheddar curado, queso ahumado, queso en bloque. En la parte de los congelados encontré medallones de verduras, varitas de no pescado, las compré del tirón y me encantaron por lo bien conseguidas que están. Filetes empanados, no me los compré pero me quedé con las ganas porque vaya pinta. Hamburguesas de cacahuete y aguacate, tendré que probarlas también. De la marca Linda McCartney tenían salchichas tipo chorizo, hamburguesas cuarto de libra, que esas sí las compré y estaba buenísima. Hamburguesa de carne desmechada, después en la parte de la leche, muchos tipos de soja, pero lo que me llamó la atención fue que hubiera una soja dirigida a niños de 1 a 3 años. Margarinas, pues había unas cuantas, pero la verdad es que captaron mi atención una de aguacate y lima y otra de coco y almendras, que yo la verdad es que nunca las he visto. Después también me sorprendió encontrar postres veganos no refrigerados, que es otra opción más. Ahí vi por ejemplo natillas de vainilla, de caramelos, de chocolate negro, de chocolate con leche, natillas para usar con otros postres y volviendo a la parte refrigerada vi muchísimos yogures hechos con diferentes leches vegetales y variedad de sabores. Por ejemplo, con leche de soja los había de arándanos, de frambuesa y fruta de la pasión, de mango, de melocotón, naturales. También había pudín de chía, yogures con leche de almendra, yogures con leche de coco. La lista es interminable. También los había con leche de anacardo. Bueno, pues esto es un pequeño fragmento de lo que se puede encontrar en los supermercados británicos. Yo estoy deseando poder encontrar todos estos productos en los supermercados españoles, aunque la verdad es que poco a poco se van viendo más cositas. Bueno, me despido por hoy y os voy a dejar con unas imágenes de la boda que grabó mi marido, que por cierto es quien graba todos los vídeos de este canal, por si no lo sabíais. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!